Entonces, va a ser difícil, pero vamos a tener que tratar de generar y crear conciencia en la población panameña en ese momento. Pero por ahora, yo quiero preguntarle a la población panameña que me está escuchando, porque esta emisora se escucha en diferentes lugares del país, en las áreas urbanas y rurales del país, si ustedes han visto esos 1.164.8, no estoy hablando de un millón, estoy hablando de 1.000 millones más 1.164.8 millones. Ustedes saben todo lo que se puede hacer con esa plata, todo lo que se puede hacer con ese dinero. La primera fase del oncológico cuesta 72 millones, 73, y no lo pudieron hacer, porque prefirieron mandar esa plata, quién sabe para dónde y con qué propósito. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿han visto algo de eso? Díganme, ¿qué han visto? Gimnasios, veredas, calles, no sé, no sé, voy a abrir la línea ahí. Buenos días, adelante. Llamen, llamen, 229-598-229-0082, ahí hay una llamada, buenos días, adelante. Buen día, señorita Lisbeth Calezcano y don Álvaro Alvarado Castañeda. Ahora, imagínese usted, en un distrito donde el alcalde es representante, las dos funciones, aquí, por ejemplo, en Arraiján, un desastre Arraiján, 20 años de representante y 5 años de alcalde. Yo no entiendo qué va a hacer José Raúl Molino con estos ciudadanos, porque eso hay que rescatarlo, eso hay que quitársela, ¿de dónde? ¿o dónde las tienen? Por eso es que yo insisto en que la política es un negocio representante, ¿para qué tanto representante en este país tan chiquitito? Por favor, por amor a Cristo, lo escucho, estimado amigo. Vamos a ver, danza de millones, danza. Hoy, llamada en línea, buenos días, adelante. Sí, buenos días, mira, acá en Monagrillo llegaron 3 millones de dólares y no hay nada, nada, nada. Miren, miren ustedes, ¿dónde está la plata de la descentralización? Es la pregunta. Y el impacto de tantos millones de dólares en una comunidad se nota. 3 millones de dólares en Monagrillo, brother, tú puedes hacer de todo en Monagrillo con 3 millones de dólares. Pero no alcanzó, ¿será que...? No sé, no sé dónde lo enterraron, no sé dónde lo enterraron. Vamos con llamada. Buenos días. Adelante, buenos días. Ahí está la llamada, vamos con más. Buenos días. Buenos días, miren, le hablo acá del distrito de Precio, provincia de Herrera. Ajá. Sí, es como usted estaba diciendo, lo estoy oyendo, ¿dónde está esa plata? Por acá no se ve nada de ese dinero. ¿Dónde están los bolsillos de los dirigentes representantes, alcaldes, legisladores? Ahí es donde está esa plata. Pero como aquí no hay una autoridad que investiga a esos ladrones, vamos de mar en peor, como carro en cuesta abajo cuando se le agota a usted, que no tiene para ver. Muchas gracias. ¿Dónde está la plata? Decía Bukele, el dinero alcanza cuando no se lo roban. Vamos a ver, otra llamada. Buenos días. Buenos días, saludos cordiales. Una pregunta, ¿y dónde yo puedo ver el informe de todo ese millones de millones de millones para ver dónde se ha hecho o qué se ha hecho? ¿Dónde se puede? Si eso es público, pregunta solamente. Gracias. Casualmente, ese es el problema que hay, que no es accesible la información a la población. No podemos ver, y se lo dijimos nosotros al vicepresidente de la República y candidato presidencial en su momento cuando lo entrevistamos, señor, lo que queremos ver es una lista de que a Monagrillo se le asignaron tres millones, según dice el oyente. ¿Y qué se hizo con esos tres millones? Bueno, se construyó un parque, una cancha, un centro de salud, no sé, una escuela, no sé. Depende de las competencias. Y costó tanto. Eso es lo que queremos ver. ¿Dónde está esa lista? Y la Corte Suprema de Justicia, a través de una decisión, le amarró las manos al procurador de la administración para que no investigara. Eso es lo que queremos ver, señoras y señores. Así como los auxilios económicos que estén en línea y que podamos entrar. Oye, a Álvaro Alvarado le dieron un auxilio económico, mira, para esto. ¿Y qué dice la ANTAI? ¿Dónde está la ANTAI? Esa es una institución inoperante, inoperante, que o le cambian la ley para que pueda operar como debe ser, o ciérrenla, ciérrenla, porque no opera, no tiene uñas para trabajar. Vamos con llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días, Leonardo, buenos días a la típica. Una opinión sobre eso que usted acaba de mencionar. Si el dinero no se lo roban, alcanza y los problemas de este país se resuelven. Pero no hemos pasado los últimos 30 años quejándonos y denunciándonos, denunciándonos malos manejos. Entonces no hay la ley que obligue a los funcionarios a rendir cuentas. Fiscalización continua, controles anteriores y posteriores, rendición de cuentas. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer la ley? Dice un refrán que si no existe, no está en la Paz de la María. No existe. Lo mismo es con los problemas legales de este país. Si no existe la ley, no hay castigo para los delincuentes que están haciendo desastre, malgastado y despilfarrando los recursos del país. Entonces hay que hacer las leyes, señor Álvaro. Eso es lo que tiene que hacer la bancada mayoritaria. Haga las leyes para poder hacer limpieza. La rendición de cuentas es obligatoria hacer esa ley públicamente. Y también, como usted dice, la extinción de dominio extensiva de los funcionarios públicos para poder castigar a los que se están llevando los recursos de este país. Eso es lo que tiene que hacer, bancada mayoritaria. Este es el llamado urgente. Hagan las leyes para poder castigar a los que están acabando con este país. Gracias. Bien. El señor Mulino dijo, no habrá descentralización paralela. No apoyo esta sinvergüenzura. Así lo dijo. Entonces, confiamos plenamente en que el señor Mulino va a poner orden en ese tema. ¿Y a quién van a designar en esa autoridad o en esa institución? Todavía no se sabe quién va a ser el director del IFARU tampoco. No han dicho. No han dicho. Vamos con llamada. Los teléfonos están que arden. Buenos días. Adelante. Buen día. Voy a ser descarado un momentito. No voy a robar dos años y atiendo directamente a la salud. Construyó dos oncológicos y resuelve el problema de la caja georosocial de las jubilaciones. Salud. No, sí. Imagínense. Estamos hablando de mil millones en la Asamblea. Y dígame usted, ¿qué beneficio recibió el país de la Asamblea Nacional de Diputados en estos cinco años? El país. Mencióneme tres beneficios que haya recibido el país. Parlacén. ¿Cuánto nos hemos gastado en el Parlacén? Y mencióneme usted un solo beneficio que usted conozca que recibe el pueblo panameño del Parlacén con los millones que nos gastamos ayer. Oye, la Alcaldía de Panamá, mil quinientos millones de dólares en cinco años. Descentralización paralela o descentralización, mil ciento ochenta millones de dólares. Explíqueme, con todos esos miles de millones de dólares, todo lo que se puede hacer en este país. Todo lo que se puede hacer. Usted le da a la Asamblea, de esos mil millones de dólares, dele doscientos. Déjeselo en doscientos. Cuarenta millones por año. Y no pasa nada. Dígame usted si el país se cae. No pasa nada. Déjeselo en doscientos. En cinco años. Agarramos los ochocientos restantes. Y hacemos el oncológico. ¿Pero qué es? Uno por provincia. Sí. Uno por provincia. Vamos con llamada telefónica. Buenos días. Adelante. Oiga, y el, como le explico, el candidato Gaby Carrizo insistía en que había que darle más y vigilarlo, darle más. Es Antae, Acodeco, Defensoría del Pueblo. Y hacer, eso hay que cerrarlo, eso no opera, eso no opera, eso no funciona. Acuérdense cuando Maitín, Angélica Maitín, también estaba ahí, salía a pasear por todos los países europeos, las ciudades europeas. Eso no funciona, eso es gastar dinero por el justo, hermano, lo escucho. A Barrio Norte le dieron catorce millones de dólares. ¿Se acuerda usted? Claro, claro, aquí conversamos sobre eso varias veces. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa plata? Amigos y amigas. Llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Álvaro. Oye, Ferdinand, claro, oye, reportando desde el centenario bastante fluido. Oye, Álvaro, saluda a la vía de Peca también. Mira, este tema de la descentralización y muchos de los temas de corrupción que hay que explicar hoy en el mundo, al final no va a quedar en nada. Oye, siempre nosotros nos enteramos de lo que nos hacen y se nos ríen en la cara. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo no presionamos para la información que nos pertenece, que es la plata en que se está utilizando nuestros fondos. No va a quedar en nada. Puedo aportar lo que sea con un desayuno en allá en C1, si tú quieres. Que no quede en nada, porque mira lo que pasó con la mina. El pueblo presionó y obtuvo lo que necesitaba tener. Pero si nosotros nos presionamos para tener la información que nos pertenece, nunca vamos a poder... Ajá. Bien. Se fue la llamada ahí, parece que como está en la calle, en la brega, se le fue la llamada. Vamos, 229-0082, 229-5982. Buenos días, vamos, ¿no? 229-5982, 229-0082 son las líneas habilitadas en este momento para que usted se sume a nuestro informativo y participe con este tema. Y yo espero que, señores, la justicia haga su papel, haga su trabajo. Aquí no estamos pidiendo que se persiga a nadie. Ya ese término de persecución tenemos que borrarlo de nuestro vocabulario. Pero sí estamos pidiendo que los nuevos servidores públicos, porque eso es lo que son, cuando lleguen a las instituciones, busquen hasta debajo de las piedras. Y si encuentran, ustedes saben, caca de gato, entonces que la pongan en manos de las autoridades. Aquí está el paquete. Ustedes encárguense de hacer su trabajo. Yo voy a trabajar acá para sacar adelante el país. Y que la Procuraduría inicie las investigaciones que tenga que iniciar en cuanto a todos estos temas. Sin la intervención del Ejecutivo en las decisiones que vaya a tomar el Ministerio Público. Y que el Ministerio Público, cuando tenga adelantadas las investigaciones, ponga esto en manos del órgano judicial. Como debe funcionar un país. Y quitémonos del vocabulario persecución. Persecución. Porque ese es el argumento que se utiliza gobierno tras gobierno tras gobierno cuando la justicia encuentra algo en un político. Vamos con más llamadas, Liz. Buenos días. Buenos días para todos. Mire, ¿sabes cuál es el problema aquí en Panamá? Que dice que se llenan las cárceles. Por eso que la gente roba, porque dice que se llenan. Se tienen que llenar y hacer nuevas. Que las hagan. Que las hagan. Ahí está la mega que está vacía. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. No, pero justamente lo que tienen que hacer es lo que mencionabas. Entren en toda la información para que se generen las investigaciones que se necesitan en este país. Para esclarecer dónde paró, dónde fue a parar toda esa plata. Así es. Hay más llamadas. Buenos días. ¿Aló? Adelante. Muy buenos días, Loro. Esto solo para ver lo que dijo el señor Enante sobre el alcalde de aquí, de nuestro pueblo de Arraiján. Váyanse a la comunidad del Olivo de Santa María, provincia de Herrera, para que vean la mansión que tiene ese señor allá y la familia y las parrandas que hacen esa comunidad. Ahí se gastó la plata de la descentralización. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren que aquí hay, gracias a usted, gracias. En este quinquenio, en este quinquenio, en el 2023, por ejemplo, Ancón, la Junta Comunal de Ancón recibió, wow, 400 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 75 mil, 200 mil, 50 mil, 200 mil. Y por ahí nos vamos a miles y miles de dólares, miles de dólares, perdón, Jairo Salazar, en Barrio Norte, Junta Comunal, wow, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 500 mil, 1 millón, 150 mil, 1 millón, 1 millón, 100 mil, 750 mil, 200 mil, 200 mil, 200 mil. Y yo le pregunto a los colonenses que nos escuchan a esta hora, ¿recibieron ustedes este monto? ¿Ven ustedes este dinero reflejado en las calles de Colón? Aquí también está, aquí está Junta Comunal de Agua Fría, Junta Comunal de Agua Dulce, Alcalde Díaz, Alto Caballero, Alto de Jesús, Amelia Dínez de Icaza. No, aquí está, en la arena, vamos a la arena, la arena, la arena, la arena, la arena. ¿Qué encontraste a ver? Treinta mil y diez mil en la arena, Junta Comunal de arena, de arena, esta no es la arena de Chitré, esta es arena. Voy a ver, wow, por aquí Barrio Sur, Rolando Alexis Lee, los miles de dólares que se recibieron. No, hombre, no, esto, vejuco, tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece desembolsos. 125, 125, 157 mil, 196 mil, 400 mil. Padre Santo, hombre, esto da dolor, esto da dolor, y ver cómo se encuentran nuestras comunidades en todo el territorio nacional. Más llamadas ahí, Lisbeca. Buenos días, 6.51 minutos, le escuchamos.